Quiero que bailen mucho con nuestra música Ustedes la conocen, se llama A ver como se llama Dos El que me adivine le voy a regalar un disco Dos A ver las mujeres, como se llama Se llama Eso dice Tengo las camisas, una blanca, una negra Y me gustan mucho Me la dio mi negra Alguien vino a la visita A la novia mía Y toda furiosa Así me decidió ¿Dónde están las camisas? Porque si no me la pones No quieres que yo te dé También los pantalones Porque no te gustaron No quieres estar a la mora Con seguro te prohibió Ponértela a tu señora Negro contenta Mamá me la volanera Y mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra Y mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Oye, listo Oye, listo Tengo dos camisas Tengo dos camisas Tengo dos amores Lo seguro te prohibió ¡Tengo dos camisas! Tengo dos camisas Tengo dos camisas Tengo dos camisas Hust widgeta ¿Qué tiendoAU ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos! 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 Qué bonito, qué bonito, qué bonito No... Báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo... Hasta lo que hay Tenemos que verlo Y tenemos en esta voz exaltada Ok ¡Muy bien! ¡Muy sabroso! Algo original del Negro Coseño para mi gente de Guanajuato, México. El nombre de las canas, mi amigo, y esto se llama... ¡Vente, Lorenita! Dice de esta manera y dice así... ¡Vente, Lorenita! ¡Vente, Lorenita! ¡Vente, Lorenita! ¡Vente, Lorenita! ¡Vente, Lorenita! ¡Vente, Lorenita! Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila.